El gobierno de Benito Juárez continúa con obras prioritarias para transformar la ciudad y ser un referente de bienestar para la población a través de la rehabilitación de recintos y espacios públicos, tanto culturales como de impulso al desarrollo social en diferentes zonas de Cancún. Autoridades municipales supervisaron los avances del remozamiento del corredor cultural Avenida Sun Yashchen, el Centro de Desarrollo Comunitario, en la Supermanzana 236 y el CDC de Atención al Adulto Mayor en la 233. La presidenta municipal Mara Lezama acudió a la avenida Sun Yashchen en las inmediaciones de la Supermanzana 24 para la revisión del avance de este tipo de acciones, que tienen el objetivo de dotar de zonas seguras atractivas, de sano esparcimiento y convivencia familiar para familias locales, turistas nacionales y extranjeros, que además ayudan a mejorar la imagen urbana del centro de la ciudad. Al respecto, la secretaria de Obras Públicas y Servicios, Samantha Hernández Cardeña, puntualizó que se hará la renovación de la fuente, limpieza profunda del perímetro, pintura de guarniciones, colocación de botes de basura, luminarias y nuevas bancas. Por último, junto con la presidenta honoraria del DIF municipal, Verónica Lezama Espinosa, visitaron el CDC de Atención al Adulto Mayor en la 233, que funcionará como centro de emprendimiento y desarrollo humano de las personas adultas mayores del DIF Benito Juárez, en el cual se colocarán pisos de cerámica, concreto, tapas de registro, nichos para bombas, luminaria exterior e interior, así como rampas para personas con capacidades diferentes, para que las instalaciones sean completamente inclusivas, gracias a un donativo hecho de una empresa socialmente responsable. El objetivo es brindar a los adultos mayores un lugar digno para capacitarse y que puedan emprender negocios propios, porque nunca es tarde para realizar sus sueños. Es necesario que se sientan productivos, con una actividad para entretenerse y generar sus propios ingresos, indicó Mara Lezama. Con imágenes de Manuel Sevilla para Notivision, Viviana Put.